Igual, a ver gente, hablando objetivamente, yo lo que hice ya no es una locura, no es una locura. Porque o sea, tener un buen físico significa que tenés la disciplina, el compromiso, la paciencia para lograr ese físico. Y si vos tenés esas tres cosas que te lo da el gimnasio, esos valores que te da el gimnasio, sacrificar con la comida, todo, estás dispuesto a ganar todo. Todo lo que te proponga en tu vida lo vas a ganar. Si vos tenés ganas de que te suba una empresa con tu cabeza, con la que conseguiste tu físico, lo vas a lograr, amigo. Porque todo está correlacionado, amigo, te lo juro. O sea, parece una locura, pero lo que dice Shadows tiene su razón. Hay gente igual que es gorda, tiene panza y es millonaria, pero te lo juro que lo que dice Shadows tiene su pequeña verdad. Tiene su pequeña verdad. Vos terminaste, ¿no? ¿Qué hora de decir? Tiene su pequeña verdad. Así que nada, gente, si ustedes quieren lograr lo que quieren hacer de su vida, se vayan a entrenar. Que me va a cambiar tanto su día de entrenar que van a tener ganas de hacer cosas. Amigos, van a tener ganas de estudiar, van a tener ganas de trabajar, van a tener ganas de comerse el mundo. Eso lo digo porque a mí me pasó y si a mí me pasó, le va a pasar a ustedes porque yo soy un ser humano igual que ustedes. No soy un monstruo o otra cosa, yo igual que ustedes. Sí, Shadows dice factos pero con la pizca de monorosidad. Exactamente, amigos, Shadows tira factos. Pasa que los factos que tira Shadows son tan factos, tan verdad, que a la gente que le tira esos factos le duele. Pero para mí tiene su pizca de verdad. Obviamente que Shadows después te vende un curso de 5.000 euros, 5.000 euros, en donde es medio una estafa eso. Pero lo que dice el chabón tiene su poca verdad. No es como lo que dije yo. Si vos tenés un buen físico, vas a tener la mentalidad para construir una empresa o para ganar una libertad financiera. Porque ya construye tu físico y es lo mismo. Yo le voy a dar un tip, le voy a dar un consejo. Es más fácil, escuchen, escuchen lo que voy a decir, porque esto no es una locura. Es más fácil hacerse millonario, tanto en pesos como en dólares, en lo que quieran. Es más fácil hacerse millonario que tener un buen físico. Por eso yo valoro mucho más una persona que tenga buen físico que una persona millonaria. Porque tener plata, si tenés una buena cabeza, sos pillo, inteligente, te vas a ser millonario. Pero tener un buen físico requiere sacrificio en la comida, sacrificio en el entrenamiento, sacrificio en muchos aspectos de tu vida. Te lo juro por Dios. Tener un buen físico picado, digo yo. Tommy, ¿cuándo? Estoy en Conchados. Yo se lo digo de verdad, amigos. Se lo digo de verdad. Tener un buen físico, a ver, bueno, lo de virus es otra cosa. No pueden decir eso. El nivel del delirio es impresionante. No, amigo, no es impresionante. 5 y medio, mi amor. Ahora vamos. No, no. Yo se lo digo de corazón. Entonces prefiero ser millonario. Y soy millonario, amigo. Pero si vos tenés una buena cabeza, podés ir a hacer plata. Ahora ya te hace un TikTok invitándote en Miami y su fucking Lambo. Ya, te estoy esperando para perder a los mil euristas. Nada, pero aposta. O sea, o sea, hoy vale gente que tiene físico y no tiene plata, pero... Chat, te doy un facto. El mejor que soy el día de pierna es el press banca. Pero bueno, ¿qué es yo? Es una... Es una idea mía. Que, o sea... Yo lo que digo no es verdad absoluta, chat. Ustedes siempre tengan en claro esto. Yo soy un ser humano. Lo que digo yo no es una verdad absoluta. Mientras va pasando el tiempo, más conocimientos y experiencias voy obteniendo. Voy cambiando de idea y voy cambiando de opinión. Lo que yo digo no es verdad absoluta. Yo hoy te puedo decir A. No creas que lo que te digo es A al 100%. Vos, con lo que escuchaste que yo te dije A, vos tenés que reflexionar esa A que dije, lo que dije. Y sacar tus propias conclusiones. No te podés quedar con lo que te dije como si fuese una verdad absoluta. Saquen sus propias conclusiones siempre. Decís, che, esto que dijo no opino lo mismo. Listo, perfecto. No opines lo mismo. A, D, A. Se entendió lo que dije. No sean pelotudos. Saquen sus propias conclusiones y no fanaticen a nadie que nadie tiene la verdad absoluta. Nada más. A es B. Exactamente. Bueno gente, yo me voy a ir a merendar con mi tía.